so vamos a hablar yo voy a hablar con el paso mienten a vos y en el momento y en el momento que vivas la ciudad me llamó a mi chai me llamó porque me llamó a mi tío que en mi día por lo que hay más tarde me llamo y trabaja y me llamo si te sabes Si usted sabe que usted está ahí, y quiero decirle a usted, si usted sabe que usted no puede controlar el alcohol, porque el alcohol puede destruir su vida. Ahora, si usted sabe que los niños que no pueden darse nada, se les dice que no pueden darse nada. Los niños que no pueden darse nada, les dicen los niños que no pueden darse nada. Quiero decirle al gobierno de Cain, para que elicidio de alcohol y las personas que no pueden darse nada a su casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.